El libro de Josué En aquellos días habló Josué al pueblo y le dijo Teman al Señor y sírvanlo con toda la sinceridad de su corazón Apártense de los dioses a los que sirvieron sus padres al otro lado del río Éufrates y en Egipto y sirvan al Señor Pero si no les agrada servir al Señor, digan aquí y ahora a quien quieren servir A los dioses a los que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates O a los dioses de los Amorreos en cuyo país habitan En cuanto a mi toca, mi familia y yo serviremos al Señor El pueblo respondió Lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses Porque el Señor es nuestro Dios Él fue quien nos sacó de la esclavitud de Egipto El que hizo ante nosotros grandes prodigios Nos protegió por todo el camino que recorrimos Y en los pueblos por donde pasamos Expulsó a todos los que habitaban el país al que llegamos Así pues, también nosotros serviremos al Señor Porque Él es nuestro Dios Entonces Josué le dijo al pueblo No creo que ustedes puedan servir al Señor Porque es un Dios santo y celoso Que no perdonará sus rebeldías y pecados Si después de todo el bien que el Señor les ha hecho Lo abandonan para servir a dioses extranjeros Él los castigará y acabará con ustedes El pueblo le respondió a Josué No nos sucederá lo que tú dices Porque ciertamente serviremos al Señor Josué le dijo al pueblo Ustedes son testigos de que han elegido servir al Señor Respondieron ellos Somos testigos Josué les dijo entonces Apártense pues de los dioses extranjeros que tienen Y vuelvan su corazón al Señor Dios de Israel El pueblo respondió a Josué Serviremos al Señor nuestro Dios Y obedeceremos sus mandamientos Aquel día Josué renovó la alianza del Señor con el pueblo Y le impuso a este mandamientos y normas en Siquem Josué escribió estas cláusulas en el libro de la ley de Dios Tomó luego una gran piedra Y la colocó al pie de la encina Que había en el santuario del Señor Josué le dijo a todo el pueblo Esta piedra será testigo Pues ha oído todo lo que el Señor les ha dicho Ella será testigo contra ustedes Cuando quieran renegar del Señor, su Dios Por fin, Josué despidió al pueblo Y cada uno se volvió a su casa Algún tiempo después Murió Josué Hijo de Nun Y siervo del Señor A la edad de 110 años Tú, Señor, eres el lote de mi heredad Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti Yo digo al Señor Tú eres mi bien El Señor es la parte de mi herencia y mi copa Mi suerte está en tu mano Tú, Señor, eres el lote de mi heredad Bendeciré al Señor Bendeciré al Señor que me aconseja Hasta de noche me instruye internamente Tengo siempre presente al Señor Con Él a mi derecha no vacilaré Tú, Señor, eres el lote de mi heredad Me enseñarás el sendero de la vida Me saciarás de gozo en tu presencia De alegría perpetua a tu derecha Tú, Señor, eres el lote de mi heredad Evangelio según San Mateo En aquel tiempo le presentaron unos niños Para que les impusiera las manos y orase Pero los discípulos les reprendían El maestro necesita descansar No ahora, por favor Hermanos Jesús les dijo Dejad a los niños venir a mí Y no se lo impidáis Porque de ellos es el reino de Dios Y después de haberles impuesto las manos Se fue de allí Gracias por ver el video